Música 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 Tú estás sin mente No existe tu mortalidad Hay tanta luz, tanta bondad En tu mente siempre estás Siempre tu serías Y me deseo, no sé No creo nada, no creo nada La solución no sé No voy a dar la libertad No voy a dar la libertad Quiero olvidarte Dice Si no se puede como te olvido, siempre me ven Como te olvido, siempre me ven de ti mamía, siempre me ven Como te olvido, siempre me ven de ti mamía, siempre me ven Como te olvido, siempre me ven de ti mamía, siempre me ven Como te olvido, siempre me ven de ti mamía, siempre me ven Como te olvido, siempre me ven de ti mamía, 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 siempre me ¡Siempre en tu lugar!